Hoy hablamos con el exministro de Salud, Miguel Mayo. Ministro, ¿en qué habría que priorizar? ¿Compra de respiradores o de pruebas? Buenos días a todos. Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que ambas cosas son muy, muy importantes. Sin embargo, una de las formas de tratar de evitar que la gente entre intensivo y necesite ventiladores es hacer y masificar las pruebas. De manera que quizás en este momento habría que comprar más pruebas. Pero hay diferentes tipos de pruebas. En este caso en particular, habría que comprar y masificar las pruebas que detectan la presencia del virus. Cuando tú detectas a una persona que tiene el virus en este momento, lo que hay que hacer es aislarlo inmediatamente. Y si es una persona que tiene factores de riesgo para severidad, entonces vigilarlo de cerca para que en caso de que presente algún síntoma que nos sugiera que pueda evolucionar a grave, empezarle inmediatamente un tratamiento específico, de manera que nos pueda ayudar a evitar que entre en la unidad de cuidados intensivos y por lo tanto a utilización de ventiladores. O sea, a más pruebas, menos muerte, en teoría. Ciertamente, cuando uno hace mucho más pruebas, y eso está en las estadísticas actuales, en general, entre más pruebas se hacen por un millón de habitantes, menos es la mortalidad. Sin embargo, eso también tiene mucho que ver con el momento en que se masifica la prueba. La idea es masificarla pronto, apenas empiezan a detectarse los casos, de manera que tú puedas agarrar a la mayoría de los pacientes sin que hayan presentado síntomas o sin que hayan empezado a evolucionar a severidad. O sea que la idea es cierto, entre más pruebas por habitante tú hagas, menos mortalidad vas a tener. Pero entre más cerca del primer caso se haga esto, todavía el impacto va a ser mucho mayor. Es que en teoría, en este momento, somos los que más pruebas hacemos, pero también estamos entre los que más muertes tenemos. Cierto. Panamá es un país de tránsito. Probablemente cuando termine la epidemia completa y vamos a poder analizar los datos, quizás Panamá sea un país que tenga más casos que el resto de los países de Centroamérica. Recuerda que por aquí pasa muchas personas en el circuito del año. Panamá es un poco donde no solo vienen muchos pasajeros vía aérea, sino que alrededor del 5-6% del comercio mundial pasa por el canal de Panamá. Así que realmente es mucho contacto que hay con el resto de la gente. Y no es de extrañarse que Panamá tenga más casos en total y por densidad que los países de Centroamérica. Sin embargo, cuando uno ve las gráficas, los países mucho más poblados, Panamá tiene una letalidad, es decir, muertos, el número de casos por debajo del nivel mundial. En este momento andamos alrededor del 2.5%, lo cual es prácticamente la mitad de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Estamos más o menos en mil pruebas al día. ¿A cuántas deberíamos estar llegando? Mira, lo que están analizando los científicos en este momento, y esto puede ir cambiando en el circuito del tiempo, es que los países deben estar haciendo alrededor de 10.000 a 12.000 pruebas por cada millón de habitantes. Lo ideal es que hiciéramos al día la cantidad de pruebas necesarias para tener cerca de 85 a 90% de casos negativos, siempre que todos los casos cumplan los criterios para hacerse la prueba. Entonces, esto nos va a decir, si estamos alrededor de 10 a 15% de positivos, es que estamos agarrando a la mayoría de los casos positivos haciéndole la prueba. Y aislarlo nos va a ayudar a nosotros muchísimo a evitar que se propague más la enfermedad. Influenza, doctor. Las autoridades han dicho que la vacunación debe ser masiva, pero también nos piden evitar aglomeraciones. ¿Cómo se podría hacer? Esto es un reto, Flor, muy importante. Nosotros, desde el año 2016, que tuvimos un brote importante de influenza, y en donde se masificó realmente la vacunación, logramos aprender que la vacunación masiva amputa o disminuye o elimina o cambia la evolución natural de la influenza. La influenza es una enfermedad que enferma en Panamá alrededor del 2% de la población y que provoca anualmente cerca de 50 muertes. Así que vacunar masivamente es lo adecuado. Sin embargo... El psicólogo San Llorenz ha dicho que de 150 a 200 muertes al año por influenza. Eso es correcto siempre y cuando no haya vacunación. Por eso repito, la historia natural de la enfermedad al vacunar, a hacer medidas, a tomar medidas de mitigación, disminuye. Así que entre más vacunemos, menos casos vamos a tener y menos muertes vamos a tener. Pero están pidiendo evitar aglomeraciones. Por eso. Definitivamente es un reto hacerlo en este momento. ¿Cómo? Yo sugiero, por ejemplo, primero priorizar la vacuna a los grupos de riesgo que pueden morir por influenza. Estos grupos de riesgo son los niños entre 6 meses y 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores de 60 años, el personal de salud y aquellas personas que aunque no tengan más de 60 años sufran de algunas enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial u obesidad mórbida. Entonces yo creo que nosotros tenemos una herramienta muy importante en Panamá que es la base de datos del Censo de Salud que se inició en el año 2016 y que ahí tenemos cerca un poquito más de un millón de personas mayores de 40 años que sabemos qué enfermedad tienen, sabemos dónde viven. Utilizar esta base de datos para ir a vacunar a domicilio a estas personas nos reduce significativamente el resto de gente que hay que vacunar y probablemente utilizando las escuelas que están cerradas y donde no hay aglomeración de personas, utilizando el padrón electoral, utilizando la terminación de las cédulas como ha dispuesto el gobierno nacional, podemos vacunar al resto de la población o ahí de que los padres que tengan esas cédulas las lleven a sus niños entre 6 meses y 5 años para que sean vacunados. La idea es tratar de evitar que la gente vaya a los centros de salud y policlínicas donde hay otro grupo de gente enferma y disminuir así la aglomeración y cumplir con la vacunación masiva. Yo sé que es difícil, es un reto, pero son sugerencias que nos pueden ayudar. Doctor, usted se ha caracterizado por sugerirle a la ciudadanía hábitos, de hecho acaba de publicar un libro que da las recomendaciones médicas. Tres consejos para vida sana en casa. Mira, una de las primeras cosas que hay que decirle a la gente en esta época de aislamiento y de confinamiento a casa y que teniendo en cuenta que hay muchas variables y mucha variabilidad de casa a casa, es que nos levantemos en la mañana y pensemos que tenemos que ir a nuestro diario vivido. Nos bañemos, nos vistamos y estemos dispuestos y con ánimo a hacer un estilo de vida saludable. Sí se puede hacer ejercicios en casa, hay muchos ejercicios, lo hemos publicado en redes sociales, que se pueden hacer en casa. Caminar alrededor de la mesa del comedor es una opción y hacerlo frecuentemente. Entonces los tres consejos fundamentales serían, Flor, tener el ánimo adecuado una vez se levanta uno, bañarse, quitarse, cambiarse de ropa como si fuera a trabajar, hacer ejercicios dentro de la casa, ejercicios sencillos, ya no hay más la excusa esa de que no tengo tiempo porque trabajo mucho. Y tres, comer saludablemente, tratar de evitar los azúcares y los carbohidratos sería la medida principal en este momento. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¡Gracias!